Ya hace mucho tiempo que quisiera encontrar algo distinto para mí Me siento grande en la costa, a verte mejor Y solo veo mi función Nada es rara, nada es mejor Nada se torna superior Debo seguir buscando Debo seguir buscando Chamaña de confirmación Cazado estoy Siempre pido usted Donde voy Yo cuando te sopiera ir Quiero respirar Aire puro, bajo el sol Quiero verte Por lo mejor Y que te sorprende Superio Debo seguir buscando Debo seguir buscando Donde voy Gracias por ver el video. 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 Gracias.